Para hallar el valor del x, primero a este lado los que tengan x, o sea 3x se queda y los demás al otro lado, por eso 5 se queda como está a su lado y menos 4 como tiene que pasar a este otro lado porque no tiene x, cambia de signo, menos 4 pasa como más 4. Sumamos 5 más 4, 9, ahora como 3 se está multiplicando, 3 pasa a este lado dividiendo, o sea a la parte de abajo, 9 entre 3 es 3 y esta sería la respuesta.